En este ayuntamiento, con los programas de empleo, lo tengo que decir porque lo han dicho los demás, se contrataron a 15 personas, 15 los programas de empleo para el programa de caminos escolares. Algo haya avanzado, otra cosa es que se haya paralizado con el giro a la derecha del Gobierno, pero sí que había 15 personas, cualificadas y no cualificadas, colaborando en la implantación y en el desarrollo. No pensaba decirlo, pero ya que lo han dicho otros, eso se ha hecho en este ayuntamiento.